Con una voz que se podría oír hasta afuera del Pepsi Center, las cámaras de Al Límite estuvieron cubriendo el gran concierto que dio el Charro de Charros, el señor Vicente Fernández. Oír la música entonada de su magnífica voz, la verdad es que se le encuera el chino, mejor dicho, se le enchina el cuero. Oigan esto. Después de cantar por más de cuatro horas y medias, ya cansado, como buenos paparazzi, que también somos, lo agarramos al llegar a su hotel y allí nos comentó Diana Bárbara, la ley SB1070, y nos puso buzos caperuzos para el año que viene porque Paquita ya no vendrá. ¿Quién será? Mejor miren esto. No, si Dios quiere, el año que entra, o vengo con Juan Gabriel o vengo con Alejandro, no sé con cuál de los dos. ¿Qué piensa usted de todo lo que está pasando con esta ley SB1070? Es una ley muy injusta, no sé por qué tanto odio nos tiene a los mexicanos la señora gobernadora, y el señor este, que no sé ni cómo se llama el baboso, pero ya le dieron un escalamiento, no se aprobó la ley como ellos lo querían.